Con motivo del primer aniversario de la llegada de la edición española Vanity First a los kioscos, PR Noticias ha hablado con su subdirectora, Virginia Galvín, para saber cómo ha sido este año de trabajo. Pues el balance lo que nos dice es que estamos muy satisfechos con el resultado de la revista. Nuestros objetivos eran captar a un público que tenía ganas de encontrarse en las páginas de una revista algo que no encontraba en ningún sitio, que era una fórmula aparentemente sencilla, que son buenas historias contadas con una voz y una profundidad diferente a lo que se había contado hasta ahora, personajes que habitualmente no aparecen en ningún medio de comunicación o si lo hacen no cuentan todo aquello que nos han contado a nosotros, y por otro lado fotografías excepcionales hechas con fotógrafos excepcionales que hemos traído de todo el mundo. Comentadas han sido, te voy a decir varias, la de Penélope y Pedro, a pesar de que era un mes en el que se hablaba mucho de la película y demás, más allá de eso lo que conseguimos fue dar un plus, que entendemos que fue la suma de una portada fantástica hecha por Norman Jane Roy, que es uno de los fotógrafos de cabecera Vanity Fair América, fueron las declaraciones sorprendentes de Pedro y de Penélope, Pedro en ese momento contó que en el momento cuando quiso ser bisexual se planteó tener un hijo, dijo cosas fuertes y que fueron un poco desconcertantes y habló mucho de ellos, combinado con una exclusiva que fue Carmen Romero, que no había dado una entrevista nunca y conseguimos que nos dijera que sí. Sí, entonces esta fue una de las portadas más comentadas. Con Tony Blair, por ejemplo, nos ocurrió cuando ya teníamos el viaje montado, sabíamos a dónde íbamos después de muchas sutilezas, muchos secretos, nos dijeron que cancelaban 24 horas porque el presidente con el que se tenía que reunir en África, que era el sitio inicial de nuestro viaje, se había puesto enfermísimo. Entonces tuvimos que desmontar todo y teníamos un cierre ahí en puertas, nos tuvimos que marchar a organizar otro viaje con él, pero bueno, son cosas que al final se quedan en anécdotas, complicado es todo. Hemos tenido que concretar y nos hemos tenido que presentar a un mercado que, como te decía antes, no estaba acostumbrado a este producto. Entonces yo creo que nos hemos labrado un prestigio y una fuerza de marca que nos está haciendo progresar muchísimo con los lectores. Nosotros producimos al menos entre 75, 80 e incluso 85% de los contenidos de la revista. Hay muy pocos sindicados, que es como llamamos la importación de reportajes del Vanity Fair América, que en algunos casos sí aprovechamos, pero la mayoría son nuestras producciones. ¿Cómo las llevamos? Pues con muchísimo trabajo, mucha disciplina y con un equipazo que funciona absolutamente con muchísima agilidad. Sí, ellos nos han sindicado algún tema y también nos lo han sindicado el Vanity Fair italiano, incluso otras cabeceras del Paraguas de Condenance Internacional, que agrupa muchísimas revistas internacionales. Estos porcentajes se mantienen y nos referíamos sobre todo a quién compra la revista. Quien lee la revista es otra cosa. Es decir, las mujeres habitualmente en España, pero de este producto y de otras muchas revistas, son las que van al kiosco a comprar. Sin embargo, sí sabemos que tenemos muchos lectores hombres y que es una revista que va de mano en mano. O sea, no es una revista que se queda en casa, sino que va y viene, que te la encuentras en los aeropuertos, que los aviones la va leyendo la gente, que ves gente joven y gente mayor. En eso sí que nos hemos sorprendido, porque realmente el abanico de lectores es múltiple. Pues es que nuestros objetivos era captar a las mejores marcas de lujo, puesto que pensamos que nuestro producto va dirigido a gente que sabe apreciar la calidad y lo hemos conseguido sobradamente. Para nosotros, que nacimos ya en tiempos de crisis, como una apuesta firme, sabíamos que salíamos en este mar proceloso y nuestros dueños lo han entendido así, han apostado por nosotros y la verdad es que estamos navegando con muchísima fluidez. Bueno, nuestro editor lo único que nos exige es que no bajemos ni un ápice la calidad del producto. Es decir, nosotros sabemos que vivimos en un mundo en crisis, pero nos metemos en el despacho a gestionar un producto que es para siempre, para los tiempos de crisis y para los tiempos de bonanza. Objetivos es mantenernos exactos en los mismos niveles de exigencia, seguir consiguiendo a todos estos personajes que dicen no gracias a otras muchas cabeceras, seguir captando a todos esos fotógrafos internacionales, que son los que hacen que se hable de fotografía y de revistas de calidad en el mundo, y seguir contando buenas historias, que al fin y al cabo es para lo que estamos.